Bueno, esta semana tuvimos una baja de casos, se siguen testeando en los mismos lugares, tanto con Tecto Estrecho como cualquier persona en lo que es la terminal de la ciudad de La Falda y en el hospital con síntomas, así que seguimos eso, seguimos como toda esta semana. ¿Con una tendencia a la baja o por lo menos estabilidad en cuanto al número de casos? Estas últimas semanas tuvimos una tendencia a la baja, también que veníamos de un par de semanas que tuvimos muchos casos, entonces era previsible. Lo que sí hay que esperar, bueno, después de lo que es Semana Santa y todo eso, porque recordemos que todo este aumento de casos vino después del fin de semana largo, bueno, hay que esperar Semana Santa y bueno, aprovecho para decir que a toda la gente que seguimos en pandemia para avisarles de que sigan todos los protocolos, porque apenas nos descuidamos, pasa en este aumento de casos. ¿En ese aspecto se van a tomar algún tipo de medida especial teniendo en cuenta lo que vos dijiste, que el fin de semana largo del carnaval fue de alguna manera un pico disparador? Sí, sí, exactamente. Ya se están notificando algunos cabañeros, hoteleros, agentes de lo que son bares y todo eso y va a haber controles ese fin de semana para tratar de evitar lo que pasó. Sebastián, en cuanto a vacunas, también hay un temor. En Córdoba, bueno, en muchas ciudades se comentaron que venía la falta de vacunas, de hecho del mismo gobierno de la provincia de Córdoba se anunció que podía haber falta. ¿Cómo está la falta hoy? Sí, mira, al día de hoy nosotros tenemos, nos quedan 70 Sinopram, ¿sí? Y Sputnik nos quedaban 10 que se terminaron hoy, pero ahí fueron, nos acaban de avisar que llegan 312 más de Sputnik, ahí fueron a buscarla, así que hoy a la tarde y mañana ya empezamos a vacunar con estas 312 a un listado que ya nos mandaron previamente, que ya se van a estar comunicando gente aquí telefónicamente para darle turno y que no pase como la otra vez que se montonó mucha gente. Entonces estamos esperando ya la gente del FUNES, tiene que dar el OK para buscarla y apenas tengamos ya empezamos a... ¿Se van a seguir vacunando algunos docentes mayores de 70? Sí, ahora, este que viene ahora es para más 70, ¿sí? Docentes, nos quedan dosis, algunos que se negaron a recibirla y estamos esperando un listado nuevo para poder utilizar estas dosis. Sebastián, pasamos a otro tema que también tuvo repercusión en la provincia, situación de los COE, preguntarte cómo está el COE del departamento particularmente y si hay algún tipo de temor, información nueva de lo que pudo haber pasado con el COE de Córdoba, ¿no? Que estaría trabajando con otra modalidad, ¿habría cambios? A ver, el COE siempre siguió funcionando, lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo, el COE siempre trabajó en lo que son permisos de circulación, entonces al ir sacándose todo esto, fue mucho más tranquilo lo que es el COE. Sigue funcionando, por ejemplo, la capacitación de los docentes la dimos a través del COE. Ahora el COE empezó a manejar ahora lo que es vacunación y todo lo que viene ahora y se está preparando para la famosa segunda ola. Los COE van a seguir funcionando, el COE provincia como los COE del departamento Punido y los otros departamentos van a seguir funcionando con esta modalidad, ¿sí? Con lo que es la coordinación de la vacuna. Antes recordemos que era todo permiso, permiso de circulación, si puedo entrar a otro lugar. Ahora ya empieza a trabajar con lo que es vacunación y bueno, pero va a seguir funcionando. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que tiene que ver con adecuaciones, adaptaciones, cambios dentro de la estructura de cada COE? Sí, sí, obvio, va a haber una reestructuración. Me pasaron el organigrama la semana pasada, yo lo tengo más o menos como es, pero sí, en realidad el funcionamiento va a ser el mismo, cambian algunas estructuras, pero va más enfocado en lo que es la organización de las vacunas de todos los centros que hay para vacunar, en Punida, por ejemplo, y Córdoba va a regir y va a tener esa potestad sobre los COE de cada departamento.